Hola, hola familia, ¿cómo están? Ayer no fue un buen día. Nada bueno. Que empiece la batalla por la herencia. Hasta ya se habían tardado, creo yo. Pues resulta que después de que fuertes rumores especularan que Fernando del Solar no había tenido tiempo de cambiar su testamento para dejarle parte de su fortuna a su más reciente esposa, Ana Ferro, permitiendo que Ingrid Coronado se quedara con todo y ella sin nada, ahora la cantante del yoga y conferencista luchará por una propiedad que según ella, por derecho le pertenece. Y nosotros que creíamos que en esta familia todos se querían y se les veía muy unidos, lo que hacía suponer que no habría problemas legales entre ellos por la herencia. Hasta ahora que se dio a conocer que estarían peleando por una propiedad. En fin, esta manzana de la discordia es una bonita casa en Cuernavaca y de acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, la viuda de Tel Solar, Ana Ferro, desea quedarse con dicha propiedad, en la que junto a su esposo, vivieron hasta su fallecimiento. Y ustedes dirán, pues que se la quede. Total, nadie la usaba más que ellos dos. Pero lamentablemente, eso no es posible, porque esta casa de ensueño fue comprada por Fernando e Ingrid cuando eran pareja. Esto es lo que dijo el periodista. Vivía en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que compraron entre él e Ingrid Coronado. Hace como ocho o nueve años, cuando él se entera que padecía cáncer, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso con esta casa. A su vez, la expareja acordó que esa casa quedaría a nombre de sus tres hijos, los dos que tuvieron en común, Luciano y Paolo, y el hijo mayor de la conductora, Emiliano. Pero lo más intrigante de todo es que según Jorge Carvajal, Ana Ferro tenía otros planes. Escuchen. Pasan 15 días de que murió Fernando del Solar, y Ana Ferro se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso. Y me cuenta que lo que dijo es, Oye, soy la viuda de Fernando del Solar, y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó. Pero no le dieron información porque su nombre no aparecía. Pero esperen, que lo bueno sigue. Ana Ferro también comentó que su querido esposo le había prometido que esa casa sería para ella y su hija, por lo que ya quería hacer el papeleo pertinente. Pero la ley es la ley, y legalmente no le pertenece. Es más, hasta le dijeron que ni el nombre de su hija aparece. Todo este caso es muy extraño, porque si del Solar hubiera querido hacer cambios, tendría que haber hablado primero con Ingrid, pero según ella, ni enterada. Mmm, sospechoso. Y es que ¿quién no querría una casa en Cuernavaca? Aquí hay gato encerrado. ¿Quién creen que esté mintiendo? Estamos seguros de que este misterio se pondrá más intrigante. Y no se preocupen, que estaremos atentos, y hablando de dinero, si quieren saber la tremenda cantidad que Fer dejó a su exesposa y a sus hijos, vean el siguiente video. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¡Nos encanta leerte! Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido, porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. ¡Bye!